Bueno, nueva canción de Ababuni La difícil El único videoclip por así que yo creo que va a salir Una más o nunca el trabajo ¿Qué, qué, 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 qué? Vale ¡Cálmate! ¿Qué te pasa? ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Ella! Os lo voy a parar aquí Por si no lo has dado like, tala like, ¿sabes? O sea, hostia ¿Cómo se viene esto? ¿Cómo va entrando? ¿Habéis visto cómo va entrando la base? Poquito a poquito La que nos va a dar, gente La que nos va a dar, nos va a hacer ese culito Mira, veis, veis Pues nos va a hacer un hoyo así Así de grande se nos va a quedar los etes Va a ser increíble Decirme que su pelo ahora mismo no parece un cogollo O sea, alguien me puede verificar si el pelo parece un cogollo Pero, 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 pero Hostia Y detrás tiene una tía vestida de melón O sea, nada Esto son las cosas que más bonitas tienen en mente En plan, en mi cabeza Me voy a poner un cogollo Y detrás voy a tener una tía disfrazada de melón O de sandía, como lo queráis ver Yo ya, mira Es increíble Quería un gatito y lo cazó O sea, sí Refiriéndose a él Él es un pillín Él es uno que busca Que juega Babur y siempre es un chaval Que tú dices Está enfermito O sea, está enfermito Por favor, denle algo Este hombre Es él Vale, es él Lo que no se ha estribillo Él sabe cómo manejarse O sea Él sabe Él sabe jugar con sus barras Él sabe manejarse O sea, él Él es una cosa que Que es una eminencia Así os lo digo En un futuro diremos Por ejemplo Yo a mi hijo le diré Churra, tú has visto quién es ese Ese más bueno Y me dirá Pero quién es el nota ese Y yo le diré Escúchame ¿Qué me estás diciendo? Le meteré un guantazo Y se irá de casa Pero lo bonito ha quedado ahí Esto es lo típico Del meme este que hay Eh Mi madre con 19 años Yo con 19 años ¿Sabes? En plan Pilláis, ¿no? Sí Perfecto Guay esa, ¿eh? ¡Ey! Aquí está la disfraza de Sandía Que bueno, pues ha dicho Vamos a entrar el veranito con fuerza Y nos vamos a disfrazar de Sandía A mí no me jodáis Comparáis una Sandía Con los pantalones de esta mujer Y me decís que no Por favor Decirme que no ¿Qué? No, no, no me jodas Que vas a Zoom Drunk Con el puto estribillo Estás de coña Esto para... Esto os lo prometo Que esto en la feria Se pone en todo el mundo ¡Vámonos, Bad Bunny! Literalmente O sea, se le expira la cabeza No empieza ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Increíble No hay nada más que decir Toma, Bad Bunny Dale fuerte Viene el típico Bad Bunny, baby Seguro Se sabía Tú y yo lo sabíamos Que venía un Bad Bunny, baby Y se ha ido con ella A hacer travesuras O sea, en concreto Van a jugar a Oka Él se la tira porque le toca Ole, mis cojones Sí, Lirio ¿Sabes lo que va a pasar? Esta es la típica escena Que ahora nos va a quedar rayado O va a querer hacer una historia No sé Si quiere hacer una historia Entre todos los videoclips Tenemos que ir viendo Del 1 al 20, ¿vale? Oye, pues muchísimas gracias Nos has quedado a todos Con un gran Nos has quedado a todos Con un eso Escucha la canción de Bad Bunny Tusa, ¿vale? O sea, la gente poniendo Tusa Vale Yo esto no creo que sea lo mejor Lo que nos puede dar Si es verdad que me gusta Pero Pero cuidado gente Que os voy a enseñar una cosa Que seguramente Os remueva un poco Lo que es el corazón Eh, ¿por qué no me aparece? Estoy un poco rayado Vale Bienvenidos al álbum de Bad Bunny Encontramos unas maravillosas 20 canciones Eh, seguramente nos va a doler Todo el Cora Pero voy a lo que tenemos puesto Que básicamente Lo siento muchísimo Voy a ver si aquí hay colaboración Con Anuel En 3, 2, 1, ya No, 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 no